Fiesta criolla del Colegio Yapeyú, luego de varias suspensiones por inclemencias climáticas se concretó. Sí, gracias a Dios, hoy el tiempo nos acompañó y pudimos disfrutar y estamos disfrutando todavía de esta hermosa fiesta con toda la familia. ¿Cómo surge esta idea de la fiesta criolla? Arranca en el 2010 con el Bicentenario de la Revolución de Mayo. Decidimos festejar nuestra revolución de una forma particular y así nació la fiesta criolla. Y lo que decidimos hacer es como una especie de kermés con juegos tradicionales para que la familia venga, disfrute de estos juegos, tenga un desayuno que es mate cocido con chipacuerito y torta parrilla y al final desguste un locrón que estamos haciendo todavía. ¿Y la familia aprovecha porque generalmente lo hacen un día sábado? Sí, siempre hacemos sábado. Nuestro colegio tiene dos fechas que son muy importantes. La fiesta esta, la fiesta criolla y la fiesta de la familia. Son dos eventos que congregan a la comunidad toda de nuestro colegio y disfrutamos todos juntos. ¿Qué le queda a este Colegio Yapeyú de acá a vacaciones de invierno? Seguramente mucho. Y estamos todavía transitando a primera etapa del año que tiene sus propios desafíos. Tenemos fiestas, tenemos actos. Nuestro colegio este año está trabajando mucho con el cuidado del ambiente. Entonces estamos promoviendo su cuidado, estamos haciendo tratamiento de los residuos. También como una propuesta de incorporar en nuestra familia, en nuestra comunidad, esta política que nos permite de alguna manera fomentar esto que es tan importante para el planeta en el que vivimos. ¿Cómo marcha el ambicioso proyecto del campo deportivo? Y bueno, el ambicioso proyecto con la lluvia está demorado en cuanto al camino que hay que hacer para el ingreso. El edificio está marchando muy bien, el quincho está terminado, las canchas están todas en buenas condiciones. Los chicos van a hacer educación física, los de secundaria y del segundo ciclo de la primaria. Los demás hacen todavía acá. Yo espero que después de las vacaciones de julio ya nos encuentren en nuestro campo deportivo. Gracias Lucy por invitarnos. No, gracias a ustedes por acompañarnos siempre. Gracias.